¡Bravo! ¡Bravo! ¡Obandi! ¡Obandi! ¡Que viva la patria, carajo! ¡Que viva la patria! ¡Ey! ¡Oy, ay, 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 ay! A esta hora, óyeme, a esta hora de la madrugada yo lo entiendo, pero a esta hora de la madrugada, qué bien que hay una presidente. ¡Ay! ¡El sabor! ¡El verdadero sabor de la Navidad! ¡El verdadero sabor de la Navidad! ¡A tu salud! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! ¡Pomela pa' llevar, por favor, pommela pa' llevar. ¡Que viva en la santa! ¡Tú sabes que tenemos que buscarle el nombre a nuestras chicas! El público tiene un reto y es buscarle el nombre a nuestras chicas. Pueden enviarnos sus nombres a arroba noche de luz y el nombre ganador tendrá la oportunidad de compartir con nosotros en el último bonche. ¿Cómo le han pasado a ustedes? ¡Excelente! ¡Lo máximo! ¡Queremos que vengan acá con nosotros! ¡Genial! Bueno, señores, vamos a sorprender a una de nuestras famosas. Ella es bailarina muy reconocida. Hemos venido de madrugada porque está ensayando para su nueva obra de teatro. Y vamos donde Elizabeth Kroc. ¡Vamos a verla! ¿Usted puede entrar? A ver qué hacerlo. ¿Te doy mi gorrito? ¿Te doy mi gorrito? Traigo una tuya para que te levante. Traigo una tuya para que te levante. La tuya está caliente. La tuya está que arde. ¿Qué? Vamos a la calma, vamos a cantar. ¿Por dónde puedo subir? Yo necesito ir al tercer piso a sorprender a alguien. Por aquí. ¡Saludo, dice! Hoy me siento contento, me voy pa' la calle. Hoy se va a beber. No hay botella que excita que no... ¡Ay, señores, por la escalera! Estamos en el Palacio de Bellas Artes. A la una de la madrugada. Yo no lo puedo creer. Hemos abordado a la seguridad. Vamos a ver. Supuestamente se están haciendo la prueba de vestuario. ¡Alegre vengo de la montaña! ¡Es mi caballera de venta! ¡A mis amigos le traigo florena! ¡Feliz Navidad! ¡Pero Dios mío! ¡Y qué es esto, como Dios mío! ¡Oyeme! Esos tres pisos me han matado. A la una de la mañana. ¿Qué tú vas ensayando, muchacha? Bueno, porque tenemos una gala y esto tiene que quedar bien. ¿Cuándo es la gala? La gala es el veintiséis del viernes. Aquí estaremos. El Día Nacional del Merengue. Oye, bien, yo tuve que soborrar a la seguridad. Para que me dejara subir. Bueno, una mujer tan bella, ¿eh? En seguridad. Ahora, tú vas a parar en la ensayo y tú vienes conmigo. ¿Qué? ¿Y a dónde? ¿A esta hora de irme a terminar? Mejor, te vas conmigo. Tenemos una ruta extensa hoy con otros famosos. Y yo te necesito en el bolche. Pues vámonos. ¡Señores, para el bolche! 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 Uno nunca sabe si aparece un bolche y le compra uno. Dime, ¿qué es lo que tú me vas a vender? Para que yo no tengo otra cosa para hacer que yo vende esa. ¿Sí? Para que yo no tengo otra cosa para hacer que yo vende esa. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Mira, ¿y cómo se celebran la Navidad en Haití? ¿Se goza? No. ¿Que no? ¿Y aquí tú la has gozado? No. Vamos a cantar una cancioncita. En Navidad solamente dos cosas refrescan. ¿Qué son? El doble sueldo y una presidencia. Elisabeth se me dio, se me dio, montate en el bolche. Dios mío, eso es increíble. Solo tú, Luz, logras esto. Mira, a esta hora es donde se pone buena la cosa. Porque así podemos llegar a la casa de los famosos, despertarlo. ¿Tú sabes para dónde vamos? Ni idea. ¿Para dónde vamos? ¿Qué te apetece a esta hora, dime? Bueno, ya que yo me atreví a salir, ando aquí contigo escondidita, vamos a decir. Escondida. Escondida. Porque yo salí sin permiso. Se van a enterar. Bueno, pero que se enteren como bailando una salsita. Tú sabes que en honor a ti, yo planifique una ruta. Ajá. Cuéntame. ¿Qué te parece si visitamos a Sexapil? ¡Pomba! ¿No vamos? Uy, claro. ¿Tú crees que él no abra? ¿Va a tener qué? Porque ya estamos y no le queda de otra. ¡Vámonos para donde es Sexapil! ¡Vámonos! Quiero que llegue esta noche Para entregarme hasta el alma Quiero que llegue esta noche Para arder en su almohada ¿Con quién tú hablas? Todos, todos mis amigos están activos, pendientes, porque los tengo a todos actualizados con este acontecimiento. ¡Vámonos! 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 Nos juzgan sin razones Como si fuera un pecado El que tú me estés queriendo Bueno señores o bandi A esta hora de la mañana La cosa está dura, pero hay que tener comporta Hay que tener comporta Hay que comportarse, sí Claro que sí Sí señor, sí, 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 me tengo que comportarse Comportarse pues que usted está ahí dando asco Miren que está haciendo un esfuerzo Miren que comportarme mija Un bailecito que venimos con un artista pues Miren que vamos a hacer todo lo posible porque se da Miren que opening Pero ella está en actuación y todo A esta hora de la madrugada ¡Vamos! ¡La bomba típica! Llegamos a la casa de sex appeal ¡Eso! Vamos a ver si nos abren la puerta Óyeme, tenemos que entrar con ábreme la puerta O con mi burrito sabanero Yo un burrito, mi burrito, mi burrito Lo que digo mi nombre La bomba está parada Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero El camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Voy camino de Belén Toqui, toqui, toqui Mi burrito va sonando con mis cuátricos Voy cantando Y mi burrito va sonando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tumi tuqui tuqui tuqui, tuqui tuqui tu qui tata, al ¡Sexa! ¡Ábrenos la puerta! ¡Vengan! ¡Entren! ¡A la sexta fin! ¡Que me disfruten! ¡Pero este está muy lindo, señores! ¡Aquí! ¡Esto está de Navidad! ¡Sí, sí! ¡Yo soy amante de Navidad! ¡En pijama! ¡Vamos a prender la luz ya! ¡Claro! ¡Hola! ¡A la sexta fin! ¡Pero usted está muy grande! ¡Muy grande! ¡En fin! ¿Hace cuantos años vinimos aquí? ¡Como tres años! ¡Hace tres años! ¡Pero tú has crecido mucho desde allá! ¡Sí, mira la chicuela! ¡Guau! ¡No! 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 Gracias a mi gente de Cortés, hermanos Estamos trayendo esta canarcita De chocolate embajador Muy rico Para disfrutar el Navidad Con este frito Navidad Muchas gracias, mi amor Muchas felicidades a ti A todo tu público Mucha prosperidad y muchas bendiciones Amén Que las santas Ya las santas Hoy Muchas gracias Muchas gracias Mira que la Barbie te quiero dar un beso Tú no sabes lo que hace chocolate embajador Te pone con más ánimo que un camión de evangélico Como un cañón Y cual que te lo come tiene que portarte bien Que te convierten en bajador de la República Dominicana Y nadie quiera que te mueva Así es, así es Secha Óyeme Tú tienes dos opciones Dos Dos ¿Cómo es? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Espérate, espérate Tú tienes dos opciones Tú estás oloroso tú te puedes ir en pijama o con ropa o tú prepara un cocinado para toda esta gente no la opción de ustedes no le va a regalar no le va a negar un regalo a santa tú sabes la montaña de mi cabaña que alegre a mis amigos le traigo flor de las mejores de mi rosal, a mis amigos le traigo flor de las mejores de mi rosal Noche de Luz le está buscando un nombre a las chicas de Noche de Luz del Monche Luz el público tiene que enviar sus mensajes con el nombre sugerido arroba noche de luz el ganador del mejor nombre puede disfrutar con nosotros al final del Monche Luz ¿Cuál es tu nombre sugerido? Las explosivas ¡Ahhh! ¡Oh, yeah! Ahora sí, te vas a cambiar Ya vamos, ya otra me metieron el monje ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ah, te gustó el azar! ¡Eso! Quiero los flores, échate un trago Que yo te recordaré Por los ratos que hay de felicidad En tus días yo pasé Ya falta poco para que te vayas Porque ya va a sonar el cañonazo Pero yo estoy tan triste como tú Porque no tengo quien me dé un abrazo Cuando suenen las doce campanadas Y todo se convierta en alegría Levantaré mi copa Mira, son casi las tres de la mañana Yo quiero ir a un sitio que sé Porque me informé que está un colega Reconocido merenguero Una colega Reconocida artista urbana Está en un sitio cantando A esta hora de la madrugada Meli Mel Y Darlene Y Darlene Darlene el de los herederos Claro Mi hermano ¿Lo sorprendemos? Candela Yo te voy a todo allá ¡Ah! Elizabeth Yo te vi gozando No, tú estás como muy callada No, Lu A Elizabeth tú no la viste gozando Tú vas a decir a mucha gente Te vi gozando Bailo con el tamborero Bailo con el tamborero Hasta lo anuncio yo bailo Yo quiero verlos a ustedes bailar salsa Está empezando la noche Eso llega, ¿verdad? No se apuren Que le vamos a poner el pie a la celebración Pregunto yo ¿Quién le da clase a quién? Esto me da clase a mí No, no Óyeme Yo estoy loco con esa morena Y si no el 27 de noviembre Vayan a ver ¡Ay! ¡El cuchillo! Dale Vamos para donde Melibel y Darling A sorprenderlo Porque seguimos gozando Disfrutando con el bonche ¡Sí! ¡Sí! ¡Viejo año que indale! ¡Viejo año que indale! Y el año que viene ya Que nos caiga felicidad Que siempre reine la paz